Continúa campaña de movilidad, buen estacionamiento público y prevención y respeto por los peatones. Por medio de estas charlas de concientización se busca crear responsabilidad y compromisos en las vías, en el que de una manera rápida, fácil y dinámica conozcan las consecuencias de los actos que pueden traer no cumplir con lo establecido en las rutas. En esta oportunidad estamos con el paso peatonal para que todos aquellos conductores que lleguen a estas zonas respeten este espacio del peatón y puedan convivir de una manera segura. El recorrido de estas charlas preventivas se cumplieron sobre la calle 50 con 17 en cada stop de los semáforos. Se cumplía con el mensaje que se le quería dejar a los ciudadanos a un buen manejo en la vía y al debido respeto por los peatones. Estamos haciendo un recorrido por las principales avenidas de nuestra ciudad, especialmente en todos los cruces semáforizados donde el peatón tiene la oportunidad de cruzar la vía y para que tenga mayor seguridad. Entonces estamos haciendo un recorrido por toda la ciudad para que los peatones y los conductores se sensibilicen de esta acción que tiene un riesgo bastante grande, bastante de mucho cuidado y que los conductores deben evitar tener accidentes con peatones. El llamado es a seguir cumpliendo con el mensaje que a través de estas campañas se les ha orientado a los ciudadanos desde la Inspección de Tránsito y Transporte.